¿Qué es la agricultura de la provincia de Córdoba? Creo que es un producto de alta calidad, de alta cualidad saludable, que además, asociado a una actividad gastronómica tan importante en Nueva Cartella, pues creo que nos va a garantizar que la visita va a ser acertada y desde luego que podamos disfrutar de todas las cualidades que ofrece este pueblo. La Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, está participando de una manera colaborativa con este proyecto que desde hace el quinto año, la quinta edición, desde hace cinco años, se viene poniendo en marcha en Nueva Cartella, consciente de su gobierno municipal de la importancia que tiene el aceite para ese pueblo, para Nueva Cartella, para la zona, para la comarca y desde luego consciente también de lo que puede ofrecer, asociando el aceite fresco con las cualidades gastronómicas de su pueblo. Los objetivos que pretendemos no son nosotros, sino promocionar el aceite de oliva de Nueva Cartella. Sabéis que en nuestra comarca tenemos un aceite de extraordinarias calidades. Precisamente el olivar de Nueva Cartella es un olivar tradicional. Prácticamente el 100% del término municipal de Nueva Cartella lo ocupan esos olivares que cuidan los pequeños agricultores que ponen todo el empeño y el mismo en cuidar esos olivos y esas aceitunas hasta que llegue la hora de esa prensa, que en este caso es la primera prensa prácticamente de la campaña, la que vamos a tener en los próximos días. Queremos destacar también el valor de este aceite, no solo porque viene de ese olivar tradicional y en su mayoría olivos centenarios, que le dan un paladar especial y extraordinario a nuestros aceites, sino en definitiva queremos destacar que el aceite de Nueva Cartella desempeña el principal motor económico también de nuestro pueblo, que forma parte de nuestra cultura y por qué no decirlo también de nuestro patrimonio y por lo tanto tenemos que preservarlo y en este caso promocionarlo de la mejor forma. Queremos invitar a todos los cartellanos, pero también a todos los visitantes de la provincia a que en estos tres días, tres días además de puentes y festivos, nos acompañen, degusten nuestro aceite, vivan nuestras tradiciones y tengan tres días de numerosas actividades donde poder divertirse y dar una buena escapada. Gracias.